La Lámpara Guau, que cuba tan grande Cuántas preciosas Guau, y cuántos jardones de oro Esas piedras preciosas, ¿la vieron? Pero, ¿puedo buscar a la lámpara? ¿Alguna la vio? Tenés razón Ahí está la lámpara Uy, pero miren cuántos jardones Cuántas joyas Si me llevo algo, nadie se va a dar cuenta, ¿no? No Pero mi tío me dijo Que sólo lo hiciera Una vez que la lámpara estuviera fuera de la cueva Bueno, pero algunos nada más No va a pasar nada ¿Quién ha tocado los tesoros? Ha cometido un gran error Sólo puedes tocar la lámpara ¿A vos querés que hablas? ¡Voy querés saber la luz del día! ¡Adiós! Me conocí un error Debo abrirme de aquí ¡Tío! ¡Auxilio! ¡Abraja la lámpara! ¡Ayúdame, por favor! ¡Dame la lámpara! ¡Auxilio, por favor! ¡No sé que aranje esto! ¡Vamos! ¡Aquí, por favor! ¿La lámpara? ¿Cómo pude creerle ese mentiroso? Ahora estoy atrapado en esta cueva Debo buscar la forma de salir de aquí Y todo por esta lámpara vieja ¡Es un cacharro! ¡No tiene ningún valor! ¡Aunque sea hubiesen sido uno de sus jabones de oro! Pero no Qué extraño Mira Tiene algo escrito, pero no se lee bien ¿Te da la marca? ¡Oh! ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Oh! ¡Y espéralo! Porque no pueden provocar fuertes dolores en los músculos ¡Ah! ¡Por quién estoy afuera de la lámpara! ¡Ah! Estamos en el aire ¡Bienvenidos, amigos! A otra edición de Conversaciones con el Geyo ¿Cuál es tu nombre? Ah... ¡A-Analino! ¡Analino! ¡Lindo nombre! ¡Sí! ¿Algo que ver con el cuento? Cualquiera que algo le pasa a mi cabeza... ¡Ey! ¿Por qué esa cara? ¡Arriba de ánimo! Ahora que te veo mejor, eres mucho más joven y delgado que te hago anterior. ¡Calma, pasan los años! ¿Qué has dicho? ¿Has dicho? ¡Vamos! Entonces hoy te vas a decir... ¡Vamos los ocho, vamos! ¡Aquí estoy! ¡El único! ¡El mejor! ¡El más simpático! ¡El gran genio de la lámpara! ¡Ay! ¡Ay, grande rato! ¡El grande muy amable! ¡Ay, muchas grandes es necesario! Y estoy aquí para concederte tus deseos. Entonces harás realidad mis deseos. Tres para ser exactos. Ni uno más, ni uno menos. ¡Solamente tres! No entiendo nada. Esto parece un sueño. ¡Amo! Soy el genio de la lámpara y voy a concederte tus deseos. ¿Qué es lo que no entiendes? A ver, despacio. Entonces tú vas a cumplirme a mí tres deseos. Sí, claro, pero existen ciertas cláusulas que todo genio debe respetar. Figura en el código. ¿Y cuáles son esas cláusulas? Primero, no puedo matar a nadie, así que no me lo pidas. Segundo, no puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien. Adiós, sí. Y tercero, no puedo traer a nadie del más allá. ¡Oh! Después de eso, lo que quieras. Entonces no es tan poderoso. Si fuera muy poderoso, podría atraer a alguien de más allá. Y seguro que también sacarme de esta cueva. Pero como no lo puedes hacer, me voy a buscar sanidad. ¡Ah, no! Tú brotaste mi lámpara, tú me despertaste de mis sueños y vas a tener tus deseos. Ol 2000. ¡Ven aquí, velo! ¡No! ¡Eu ¡Gracias! 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 ¿Y? ¿Qué te ha parecido eso, eh? Guau, le voy a decir que estoy impresionado, me has convencido. Ya era hora, incrédulo. Bueno, entonces, ahora vas a cumplirme los tres deseos. ¿Perdón? Perdón, hola, 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 perdón, hola, hola, hola. Te tengo que comunicar que acabas de utilizar uno de ellos. Hola, genio. Sí, hola. Me quería decirte que usted no cumplió ningún deseo, porque la idea de sacarte de esa cueva fue suya. Tienes razón. Sí, claro. Tienes razón. Entonces, que vino tres deseos. Vamos bien. Pero, ¿qué podría pedir? Hola. Hola. Aladino. Sí. Con su vida antes de la fecha de vencimiento, veremos que estuviera el diez. ¡No me apure, genio! Debo pensar bien lo que voy a pedir. Cuatro, tres, dos, ya estaba llegando. Oh, está bien. Debo pensar bien lo que voy a pedir. Es muy importante. Los jóvenes de hoy dan para todo. ¿Qué podría ser? Tres deseos. No lo sé. Genio. ¿Tú qué pedirías? ¿Yo? ¿Tú? Nunca nadie me ha hecho esa pregunta. Bueno, no es tan difícil. ¿Qué pediría un genio? Eso. Eso. ¿Qué? No, no tiene importancia. Vamos, dímelo. Vamos, dímelo, por fin. Y pediría libertad. ¿Libertad? ¿Acaso estás preso? Durante miles de años lo único que he hecho es decir. ¿Qué deseas, amo? ¿Qué deseas, amo? ¿Qué deseas, amo? No está bien. ¿Qué deseas? ¡Ay! ¡Amo! Y después del tercer deseo, vuelvo a mi lámpara, ¿entiendes? ¿Qué? Además, vivir en un espacio tan pequeño no es cómodo. Si al menos me hubiera tocado una olla, una pava, pero de tan grande la poderla que existe. Pero no. ¡Me tocó la habitación más chiquita! ¡Libertad! Pero la única forma sería si mi amo pide mi libertad. Y eso jamás sucedió. ¡Hasta hoy! ¿Qué quieren decir? Yo pide mi libertad. Después de pedir mi segundo deseo, ese será el tercero. ¿Tú pedirás un deseo para mí? ¡Claro! Te lo prometo. Voy a ser libre. ¡Libre! Vale, está bien. Si tú no eres libre. Ahora vayamos a lo nuestro. Sí, quiero. Un momento, un momento. Viene con el giro. Ahí va, ¿eh? ¿Qué es lo primero que deseas, amo? Bueno. Existe una muchacha. ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Peligro, peligro! ¡Peligro, peligro! Recuerde que no puedo hacer que alguien se enamore a otro alguien. ¡Adiós! Ay, es que no. No es eso. Es que ella es tan inteligente, tan dulce, tan... Bonita. Es muy bonita. Todas son bonitas siempre. No, no. Pero ella tiene unos ojos. Oh. Y un cabello. Oh. Y una boca. Oh, je t'aime, je t'adore. De l'oeuvre de romance. Un... Ah, sí. Todo eso. Pero... Pero ella es la princesa. Y la única forma sería si yo fuera un... Sí. No sé, un elefante. ¡Por supuesto! ¡Un elefante! No, 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 no. No, otra cosa. A las princesas no les gustan los elefantes. Sí, pero si se trasladan les va a venir bien, ¿no? No, 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 no. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le gustan las princesas? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Eso! Tiene razón. Claro. Se les convertieron en un príncipe. No, 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 no. Yo no escuché que todos quisieran príncipe. No, 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 no. Yo no escuché que todos quisieran príncipe. El elefante, ¿no? De que todos quisieran hacer el voto el elefante. No, no, no. No, 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 no. ¡Ahí está la trompa! ¡No, no, no, no! ¡Era un príncipe! ¡Príncipe! ¡Príncipe! ¡Eso! ¡Príncipe! Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No se me amotinen. Vamos a consultar con el manual de los genios, ¿sí? Bueno. Aquí está. Un príncipe colónica no es fácil. ¡Ah! Acá están los buenos premios de los genios, ¿eh? ¡Oh! Gracias, le agradezco. ¡Acá está! ¿Cómo convertiste en rey? ¡En merda! ¡No! ¡Acá! ¿Cómo convertiste en reina del carnaval? ¡No! ¡No!